La actriz mexicana Yalicha Aparicio desató opiniones encontradas la semana pasada, luego de que se diera a conocer la portada de la revista Hola. En la edición, Yalicha lució un vestido de los guanajuatenses y a NND, pero usuarios de redes sociales criticaron a la revista por usar exceso de Photoshop y aclarar la piel de la actriz o axaqueña. No obstante, Dicha revista no fue la única que pidió a la nominada al Oscar salir en su portada, pues la revista Pa' Caballeros Badombre también lo hizo y contrario a la primera editorial, ésta recibió buenas críticas en redes. Resaltan su belleza para su más reciente edición, tanto Yalicha como sus compañeros de rodaje marina de Tavira y Jorge Antonio Guerrero posaron para Badombre. Los tres aparecen de perfil en un fondo simple de color verde olivo. La instantánea Fue tomada por Jesús Soto Fuentes y según el editor de la portada, Alejandro Peregrina, ésta tenía como objetivo mostrar El México contemporáneo Cuando nos juntamos Juan Pablo Jim, Jesús Soto y Nayeli de Alba, a hablar del concepto, teníamos En mente que debíamos presentar los looks de primavera, en una versión que empatara con lo que consideramos relevante y Por primera vez incluir diseñadores mexicanos en la mezcla con marcas de lujo, porque éste es un número en él Que queríamos mostrar cómo se representaba el México contemporáneo, Alejandro Peregrina, editor de la portada A través de su Instagram Badombre publicó las fotografías de los protagonistas de la edición, quienes vistieron diseños de Prada, Hermenegildo Cerna y Sánchez Cain Los usuarios aplaudieron que la revista Ando escondiera algunos rasgos muy mexicanos de los actores y al contrario, resaltaran su Belleza